Bien, seguimos en nuestra casa con la profesora Trina y yo nunca más feliz porque una colega me trajo una cortina espectacular para colocar aquí en el estudio y yo le dije, no, esa Sonia no te enamores, esa es de Rincón Country pero yo te prometo que te voy a traer una de esa medida para colocarla ahí que es un sueño voy a aprovechar para saludar a las personas que nos ven a través de www.tactv.tv miren, y ahí también van disfrutando de la Cenefa que es una hermosura de trabajo acá está el número de teléfono de Rincón Country, tomen nota por favor 0241-821-1463, les recuerdo que llegaron todas las telas nuevas no se lo pidan ni afortunadamente para Rincón Country, dura poquito así que usted tiene que ir rapidito para ver todo, todo lo nuevo que llevó para ustedes Bien, profe, ¿qué va a hacer o qué hizo? ahora vamos a enmarcar pónganmelo aquí para que la pica y la vean de vuelta vamos a enmarcar la flor o sea, lo verde que tiene acá el marco verde ok, bien que va a ser esto son franjas de 4 centímetros muy bien vamos a la máquina ok, yo levanté el pétalo para coser y luego lo vamos a voltear de nuevo, ¿ok? siempre vamos a coser arriba, abajo y luego los laterales muy bien, muy bien como cuando usted hace un edredón, profesora nosotros dos hacemos edredón porque sabe que los paneles de diseño no vienen al completo a la medida de la cuna las profesoras tenemos que llevarlo a la medida de la cuna muy bien concentración, ¿eh? si me ven ahí, que estamos concentrados porque este trabajo necesita eso a ver, que se ve a ver entonces me movió un poquito la... la pedra ok, aquí vamos a planchar de alguna manera en especial porque sé que el patchwork no va abriendo la costura ni medio o no si, no abren la costura no, yo sé que eso es diferente siempre tratamos de que las costuras queden hacia el lado oscuro de la tela bien para que no se vea el margen de costura por derecho mira, pide de regalo del día de la madre esa planchita, ¿eh? todavía queda en rinconcontre usted señora, usted le dice a su hijo hijo, hijo, yo te quiero mucho pero para el día de la madre yo quiero estar felita o si no, lo que es mejor todavía dígale que la traiga a rinconcontre usted adquiere todo su regalo y después lo llama para cancelar, ¿le parece? ajá a ese hijo querido está tan lindo a ese esposo o por qué no, entre todos todos pueden un poquito, ¿verdad? le compran un regalo grande a mamás que saben que tanto les gustan las manualidades así que vayan organizándose desde ahora y a las mamás, les quiero decir algo a la abuela, no estén dando vueltas diciendo, yo creo que quiero díganle directamente lo que usted quiere yo quiero las seis guías del sueño de cortina y ahí nosotros se las ponemos de regalo y le ponemos un regalo en eso yo quiero un curso de Ángela Fusco yo quiero en rinconcontre todas las telas, todas las telas es mucho, ¿no? no, eso es mucho, hijo, tranquilo no, no algunas telitas y algunos accesorios para trabajar vaya pidiéndole directamente lo que necesita que nosotros con mucho cariño se las vamos a preparar especial para el día de la madre así que ahí vamos pidiendo los regalos yo voy a pedir esta planchita de regalo que salía de la madre, ¿le parece? está muy bien ya estamos poniéndole los laterales profe, me imagino que habrá hecho cojines porque esta técnica también se presta para hacer cojines se hace cojines y se pueden hacer en diferentes tamaños me encanta, estoy enamorada de esa técnica esto es el curso el día que voy la primera clase me imagino que ella me enseñará a Flor, ¿verdad? claro, es lo primero porque iría yo directamente porque quiero la... después me enseñará a Flor al lado y eso pero primero quiero aprender la flor bueno, hay personas que ya son... este... ya... ¿saben hacer el juego de baño? ya saben hacer el juego de baño y van por las técnicas me parece muy bien qué lindo voy a cortar una más que vamos a usar mira, muestren acá, chicos por favor vamos a ver hasta ahí vamos, ¿eh? pero la posición creo que es esta, profesora, ¿verdad? a mí, a abajo, le está faltando un costado o alguien diferente qué lindo le está quedando muy lindo bien sí qué bueno permiso que se lo voy a acomodar como hay que cuidar ahora las telas, ¿verdad? no hay que botar nada no, antes uno sobraba y... ay, no, pero no ahorita casi que hacemos lo mínimo con nuestras telitas que hay que cuidarlas demasiado las trajes de 4 centímetros sí muy bien muy bien y hacemos el último le pegamos la última franja lateral sí, sí muy bien le voy a recorrer el número de teléfono de Ricón Conte usted también puede ingresar al Facebook puede escoger por ahí su regalo, ¿eh? como el regalo del día de la madre acá está el número 0241-821-1463 la van a atender con muchísimo cariño se les recomienda siempre que primero den una llamadita para chequear el horario ¿ok? porque a veces hay horarios que no puede ser que no lo encuentren pero siempre es bueno avisar especialmente si viene de otra ciudad siempre usted anuncie a las profesoras por ejemplo mira, Sonia, yo voy de San Juan de los Morros para que yo estar pendiente y tratar de tenerle todo lo que necesite y Ricón Conte también siempre el pasivo yo digo, mira, Rosalina, Trina yo digo que vamos a hacer un tour ¿eh? un tour van a llegar aquí a la Nahuanaba van para el taller de Sonia van para Ricón Conte y van para Creativa y las voy a llevar a los mejores lugares donde usted va a encontrar todo lo que necesita para su manualidad así que prepárense para el tour de manualidades aquí vamos a cortar primero bien y abrimos ya tenemos parte de lo que es el diseño espectacular profesora, vamos a hacer un pequeño corte eso está buenísimo pero tenemos que hacer un pequeño corte amigas y amigos ya volvemos gracias por vermos pero tenemos que hacer un pequeño corte